Pues una tuya, vino tinto, no sé, por ejemplo. Ok, vino tinto, gracias. Vino tinto, rosas rojas en la cama para la ocasión. Tu nerviosa, tu impaciente por hacerte el amor. Voy a hacerte el amor, muy lentamente, acariciarte, desabrochar cada botón de tu vestido y ver desnudo tu corazón. Y poco a poco recorrer todo tu cuerpo y que en tu piel queden las marcas de mis besos y que tus manos se aferren a mi espalda y en mis oídos escuchar cuánto me amas hacernos uno sentir placer toda la noche hasta el amanecer.